El Evangelio que acabamos de escuchar en cuenta que en el Antinobo Testamento empieza con la narración de los cuatro evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en este día corresponde el tercero que corresponde a San Lucas, estamos en el capítulo 21, versículo del 5 al verso 19. Hoy hay dos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta, pues pongan mucha atención en lo que les voy a explicar. Primero, el Evangelio pareciera que está hablando del fin del mundo. ¿Qué dicen los apóstoles? Señor, qué hermoso templo. ¿Y qué dice Jesús? Llegará el tiempo en que todo será destruido. No quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Después dice que habrá guerras, habrá terremotos, habrá hambres, reino contra reino, nación contra nación. Pero dice Jesús, pero todavía no es el fin. ¿Y qué decimos espante? Esto va a acontecer, pero todavía no es el fin. Porque también nos advierte de la llegada de muchos falsos profetas, engañadores que vendrán a engañar al rebaño de Cristo y muchos hermanos nuestros que hoy están aquí con nosotros. Muchos se han dejado engañar y se han ido con los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Las sectas. Ahí tenemos a los testigos de Jehová, a los evangélicos, a los de Padre de Sufrir, a los mormones y tantos otros grupos, ¿verdad? Que aseguran salieron los verdaderos, los elegidos de Dios. ¿Cuántas veces tenemos escuchado también, hermanos, que es de ser que admite el mundo? ¿Qué decían las sectas protestantes antes del año 2000? ¿Qué iba a pasar antes del año 2000? ¿Se iba a acabar el mundo, sí o no? Y mucha gente se espantó. Muchos amigos de nosotros, conocidos, no se quisieron condenarse, uno y dos, y se pasaron con los testigos de Jehová. Se hicieron evangélicos, se hicieron de la luz del mundo. Esa secta tan famosa que sale en la tele, para descubrir. Porque incluso una de las enseñanzas erróneas que enseña a Padre de Sufrir, que el sufrimiento es obra del diablo, y eso es una gran mentira, hermanos, porque el sufrimiento no es obra del diablo. ¿Quién está en la cruz sufriendo por nosotros? Jesucristo. Y nos enseña que a través del sufrimiento, el hombre se purifica de sus faltas, para la vida eterna, no es que sea el sufrimiento obra del diablo. Y con tantas otras historias, engañan a las personas. Fíjense, no es que haya otro evangelio, o es que está otra iglesia. Dice el Apóstol San Pablo, en su Carta a los Gálatas, capítulo 1, verso del 69, dice, me extraña que tan pronto muchos se hayan dejado de dañar y les tendría que cambiar el evangelio de Cristo por otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay ciertas personas que han manipulado el evangelio de Cristo. Pero aunque viniéramos nosotros mismos, o viniera un ángel del cielo, para anunciar un evangelio diferente al que hemos recibido, dice el Apóstol San Pablo, sean anatema, sean malditos. Una vez una señora dice, ay padre, ¿por qué maldigo a los protestantes? No, yo no los maldigo. La Biblia dice, maldito todo aquel que cambie el evangelio. Uno de los errores que se cometen, dicen muchos por ahí, hermano, no importa la religión a la que tú pertenezcas, lo importante es creer en Cristo. Es igual ser testigo de Jehová, es igual ser evangelista, o cristiano, como ellos hacen llamar, o de la luz del mundo, o sabatista, o mormón, o evangelista, o padre de sufrir, lo importante es creer en Cristo. Y mírense que no. Porque hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Por ejemplo, dicen ellos, nosotros por ejemplo decimos que María es virgen antes del parto, en el parto, y después del parto. Le vendemos este dogma de fe, la Virgen de María. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que María es virgen. No. Dice que tuvo muchos hijos. Otro ejemplo. Nosotros católicos, según la enseñanza de Cristo, adoramos un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y veneramos a la Santísima Virgen María. Todavía veneramos a los santos y a los ángeles de Dios. ¿Qué dicen ellos? Que son qué cosa. ¿Cómo le llaman a los santitos? Que son ídolos, dioses falsos. Y la iglesia católica nunca ha enseñado la adoración de los santos. Y tampoco son dioses. Son nuestros intercesores, los que están en el cielo, pero no son dioses. Otro ejemplo. A otra de nosotros que estamos en este lugar sagrado, que es la casa de Dios, ¿qué estamos celebrando? La Eucaristía. ¿Qué dogma de fe creemos nosotros? Que en el momento de la consagración del pan, del vino, se convierte en qué? Que en el cuerpo, la sangre de Cristo. Y eso lo afirmamos con los fundamentos bíblicos y de la historia. ¿Ellos creen en eso? No. Entonces, no es lo mismo ser católico que testigo de Jehová, o sí. No. No es lo mismo ser católico que evangelista o paren de sufrir, o cualquiera de las otras celdas. Así que mucho ojo. Pues les dice a Jesús, tengan cuidado, porque muchos vendrán en mi nombre, os culpando mi nombre, para engañarlos. Hay una parte de la primera carta, de la foto de San Juan, capítulo 1, que dice, hijitos míos, se les dijo que es la última hora, porque va a llegar en anticristo, cuando en realidad ha venido de anticristos, y es donde comprobamos que estamos en la última hora. Muchos piensan que van a ser el hijo del diablo, así como nació Jesucristo, pero anticristo a quién se refiere? Aquellos que se ponen en contra del Evangelio de Cristo. Este es el anticristo. No es que ellos sean anticristos, no, pero sí es la doctrina del anticristo, porque están atacando las verdades de Cristo y de su iglesia. Pues no es que hay otro Evangelio. Ahora, ellos como volvemos a lo mismo, ellos hacen una que ya se va a acabar el mundo. Este cuento ya es muy viejo, y con este cuento han espantado a mucha gente. Pero dice la señora, pero padre, ahí dice que va a haber guerras, ahí dice que va a haber hambres y terremotos. Esto siempre ha existido en la ciudad de Norte. Entonces, en la historia, siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambres, enfermedades. Unos hasta decían que estaba escrito que el volcán que tenemos aquí, el popocantepe, o el bollo que le llaman, que va a ser erupción. ¿Dónde dice la vida que está el volcán ahí apuntado? Unos cuentos. Nadie sabe ni el día ni la hora. Dice, por ejemplo, Mateo 24, 36, dice, más de aquel día y aquella hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre. Solamente, ¿quién lo va a saber? El Padre. Fíjense, Jesucristo como hombre verdadero, no sabía cuándo iba a llegar al fin del mundo como hombre, pero como Dios, el bien que sabe, cuándo va a llegar a este fin, pero no lo que sobre la verdad. Pues, usted, usted es nunca constante, espera. ¿A quién les llegó ya el fin del mundo? ¿A los que ya se murieron? La abuelita, la abuelito. La abuelita, ¿verdad? Mi abuela, que para descanse, hace tres años, todavía comió conmigo de la calaverita que ponemos en la ofrenda. Y este año, ya no. ¿De dónde comió ella? Pues, de la ofrenda. Para ellas, ¿qué llegó el fin del mundo? Para nosotros, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿os sabrán más los hermanos separados la fecha que somos más pecadores como nosotros y el mismo Cristo que es Dios? ¿Vas a ver menos que el que tiene más valor, Cristo o los hombres? Cristo. ¿Quién tiene más poder, Lutero o Cristo? Cristo. Pues, Cristo. Y vuelvo a repetir, dice Jesús, orante todo esto, pero tú todavía no es el día. Ahora, ¿cuáles son las sirenes verdaderas que nos dan la mimia para decir que ya viene el fin del mundo? Claramente, será así, porque por ahí alguien nos va a preguntar o nos va a espantar. Número uno, el evangelio de Cristo será predicado en todas las naciones. Dice San Mateo 24, 24, 36, esta buena nueva del reino será predicado en todas las naciones, en todos los pueblos y una vez llega la conversión, me llegará el fin. Y la pregunta es, hermanos, en todas las naciones ya la gente conoce a Cristo, ¿sí o no? Ahí tenemos a los chicos, a los japoneses, a los negritos de África, a los de la India, muchos no conocen a Cristo todavía. No nos vamos tan lejos aquí nuestro propio México. ¿Cuántas personas que conocemos no creen en Cristo, no lo aceptan? Dice Jesús, dice el evangelio, que para que él llegue, ¿qué es lo que tiene que haber el primero? La predicación del evangelio. Segunda señal, que el pueblo judío se convierta a la fe. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Aceptaron a Jesús, sí o no? No. Dice el apóstol San Pablo, en su carta a los romanos, capítulos de 25 al 26 dice, pues, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, pero el pueblo de Israel se levanta el corazón como una piedra, hasta que la totalidad de los paganos se convierta a Cristo. ¿Ya hay judíos que creen de Jesús? ¿Ya se convirtieron los judíos a Cristo? ¿No? Decía una señora, padre, pero mi vecino es judío y ya es católico, bueno, la memoria se convirtió, pero su nación se ha convertido. Fíjense, todavía hay muchachas que quieren ser la madre del Hijo de Dios, cuando ya Cristo ya dijo, entonces dice San Pablo por boca a través de Dios, San Pablo dice, hasta que se conviertan todos los paganos, se convertirán en el pueblo judío y por una parte de la iglesia. Y tercera señal, que haya paz en el mundo. Dice San Mateo, capítulo 23, verso 39, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de quién? En el nombre del Señor. Y les pregunto, ¿ya no hay guerras en el mundo? ¿Dónde quiere hay guerras? Le platicaba a algunos ministros y por eso hay que hacer mucha oración de una religiosa que está por ahí en una desabriga. Nicaragua, hermanos, que es uno de los países de Centroamérica, hay persecución religiosa. si no lo sabían, hay persecución religiosa. No nos lo ponen en las noticias porque no le comien al gobierno que nos demos cuenta, pero hay persecución. Ayer vi una noticia en el país, en una de las parroquias en Nicaragua, llegó el ejército y no dejó de celebrar la misa. Se pusieron alrededor del templo y no bendició. Y por más que el santo le dijo, mire, si no vamos a hacer nada malo, nuestra gente viene a escuchar la palabra de Dios y viene a la santa misa y no lo dejaron. Dijo el paquecito, prefiero que me mandes a celebrar la misa. No hicieron nada, pero no lo dejaron. Me parece que hay otra nación, no recuerdo cuál, pero me parece que es Venezuela. También está lo mismo ahorita, persecución. Chile. ¿Vale? Chile. Ah, Chile. No es Venezuela, Chile. Chile también ahorita hay persecución religiosa. En Estados Unidos y esa noticia abriena la acabo de ver en el país, están metiendo a la cárcel a los sacerdotes, a las religiosas y religiosos ¿cuál es su delito? El defender a los pobres. Ahí se ve como las guijitas van con las, en las manos encadenadas, los sacerdotes, los religiosos. ¿Cuál es su delito? Ayudar a los pobres. Por eso dice Jesús, no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viste en nombre de Dios. y no nos vamos de lejos, pues las propias familias parecen años de peleas. Ahí vemos al papá y a la mamá que por cualquier cosa están peleando los hijos. Ahora tenemos otro problema aquí en México y el Santo Padre ya me había dicho la actitud de la muerte que es lo que se está promoviendo ahorita. ¿Vale? Pues tiene la razón porque no sé cuándo está, pero otra cosa más que se está promoviendo ahorita en la actualidad el aborto, el matar a los niños desde antes de nacer y decía por ahí díguese en los siglos pasados decían la gente negra no es no son seres humanos y ¿qué hicieron? Con los negritos los mataban y los esclavizaban. Después Hitler ¿qué hizo con los judíos? Dijo los judíos no son no son seres humanos y los mandó a matar. Ahora ¿qué dice que un bebé antes de nacer? Que no es un bebé es un parásito y ¿qué es lo que están haciendo? Matar. Por eso hermanos Jesús no puede venir ahorita hasta que tengamos la paz del mundo. ¿Cuándo va a pasar eso? Solamente Dios lo sabe. Pues la iglesia nos invita que estemos en constante oración.